Y ver qué necesita Banfield para clasificarlo ¿Lo tenemos ahí para verlo? A ver qué armaron, qué cranearon ustedes A ver, esto no es compartido No nos pusimos de acuerdo Yo no sé qué craneó él Yo sé que estuvo hablando con inteligencias artificiales Quiero ver qué dijo Quiero saber, porque Ben el otro día habló con la inteligencia artificial Y nos dijo una cosa Quiero ver si concuerda con lo que armó Franco No, falló la inteligencia artificial Ah, falló Si la inteligencia artificial Si la inteligencia artificial superó las fórmulas No, no, la inteligencia artificial falló De hecho decía que Banfield no tenía chance Pero haciendo los cálculos Entonces es bastante inteligente La inteligencia artificial Porque cualquiera que ve 15 minutos de Banfield Sabe que no puede clasificar a nada Fórmula, Franco Me muestra la fórmula No, a ver Les muestro lo que dice Mientras tanto que Fede nos cuente Lo que calculó O que le dijo la inteligencia artificial A ver, el resumen antes de ir a las cuentas El resumen lo decía recién Calleros En zona mixta Y se lo preguntaban creo Quedan 9 puntos por jugar Porque le quedan 3 partidos a Banfield Y a todos los de la zona A Y Banfield está a 8 puntos ¿Ok? Del último que está clasificando El tema es que hay 3 fechas Y hay muchos partidos Matemáticamente da No, no sé si da Te juro que yo no sé si da Matemáticamente da Pero no le da Para clasificar por puntos Solamente por diferencia de gol ¿Saben? Igual que quiero uno de estos días Saber qué opina Arnold de Banfield Arnold no habla Cuidando la espalda Arnold Arnold Hablaba Arnold Que tiene 3 o 4 botones atrás Que vos los apretás Y decía cosas I'll be back Y esas cuestiones Pero debe tener las pilas infatadas Yo sé que habla Y nos va a dar su opinión Yo sé que habla Y creo que el próximo programa Nos va a dar su opinión de Banfield Eso lo estoy seguro A ver Alguien ¿Quieren que les cuente? Es como la inteligencia artificial ¿Quieren que les cuente? Sí, quiero que me cuente Me cuente Cuénteme Cuénteme El escenario es Que Banfield La única chance Que tiene de clasificar Es accediendo al puesto 4 De la zona A Que hoy por hoy Es ocupado por Talleres Que tiene 19 puntos Junto con Barracas Que también tiene 19 puntos Pero está fuera por diferencia de gol Uno dice La matemática simple Queda 9 9 Más los 11 que tiene Banfield 20 Puede acceder ¿Qué pasa? Acá es donde empezamos Por la calculadora Supongamos que Talleres Pierde todos los partidos Pará Dejame frenarte Banfield lo puede pasar Dejame frenarte Porque Si vas a entrar en ese jueguito Eso tiene que ver un poco Con lo que preparé Así que Podemos Podemos verlo juntos Y podemos jugar juntos Eso quiero verlo Quiero ese juego A ver Esto Quiero que A mí me dijeron Que había Que había algo Para divertirnos Para sacar cuentas Exactamente Yo lo que quería decir Era Si Talleres pierde Todos los partidos Si Talleres pierde Todos los partidos Pieda afuera Banfield ¿Por qué? Porque uno de esos partidos Es contra Independiente Entonces Independiente Accedería A 21 Puntos Y ya No puede alcanzar Banfield Entonces Ya de por sí Hay un resultado Que se tiene que dar Que Independiente Pierda todos los partidos Uno de ellos Es con Banfield Excepto El de Talleres Empate con Talleres Tiene que empatar A ver Vamos a ponerle 0 a 0 El de Talleres Independiente Eso es Ayúdenme Fecha Talleres Independiente ¿Dónde está? Acá En la última fecha Fecha última Última fecha 14 Esto es así Esto no son resultados exactos Es Sino que Saca 3 puntos 1 punto O 0 puntos ¿Ok? Por eso Pongo 1 a 1 Porque si empatan Sacan 1 punto cada uno Y eso Es un punto para cada uno Claro Y eso lo que genera Es que la tablita verde Del costado Se actualice Cuando actualice yo La tabla dinámica Me encantas a pivotar Vamos a empezar Con la fecha 12 Vamos a empezar Con la fecha 12 Claro Vamos de principio Vamos de principio a final No porque después Tienes que empezar a jugar Después tienes que empezar a jugar Porque para mí es ir Por cómo están hoy las posiciones Ok Ahora yo quiero saber lo siguiente Ustedes me dicen De la fecha 12 De la fecha 12 De la fecha 12 Gimnasia-Riestra ¿Tiene alguna incidencia en esto o no? Sí Porque Gimnasia está arriba Que va a hacer Y acá ¿Qué necesitaríamos? ¿Que gane o que empaten? Un punto cada uno O que gane-Riestra O que gane-Riestra ¿Qué sería lo más lógico? Quizás Obviamente una victoria de Gimnasia En realidad que empaten Que empaten Porque de Riestra Tienen la misma cantidad de puntos Que Banfield Ok Vamos a ponerle un punto A Gimnasia y a Riestra Ok Empaten Pará Vamos a ponerle las tres victorias A Banfield Claramente Porque si no De poco sirve todo esto Exactamente Se ve que Si actualizamos Con las tres victorias De Banfield Banfield Alcanza la línea De los 20 puntos Banfield ya está dentro De los clasificados Claro Faltan el resto De los resultados En Huracán River ¿Qué conviene? No nos importa Entonces Igual lo que convendría Es que No, no Que gane-River Porque Huracán También está en la No No, no nos importa No nos importa No nos importa Y vos a River No lo podés alcanzar Por más que pierda No nos importa Claro Ok Independiente Atlético Tucumán Independiente A River No lo alcanzás Ni sumando los Ni que River Pierda los tres Ni que Banfield gane los tres Porque Banfield Llega a 20 Y River ya tiene 21 Está por encima Los cinco que podés alcanzar Son a Talleres y a Barracas Que hoy están Ok De Independiente Atlético Tucumán ¿Qué nos sirve? Que pierda Independiente Que pierda Independiente Ok Tres puntos para Atlético Tucumán Que gane Independiente Porque el Atlético Tucumán Es el que se está yendo a la B No, 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 no No ruine el juego Y la diversión De Vera y de Franco No sea malo Es otro análisis Ese es súper válido Quizá Quizá más importante Sí, eso Lo hacemos para otro programa Déjelo No No en el gráfico Muchachos Pero acá estamos Nos estamos divirtiendo Un ratito Con este día de lluvia No sé qué tan divertido Puede ser Fantasía Con cosas que pueden pasar En el libro de Harry Potter Que Banfield Paga magia y clasifique Porque de otra forma No lo va a hacer Está clarísimo Está clarísimo Que esto es un juego Y está clarísimo Que es muy difícil Y para mí Imposible Todavía no terminamos Con el jueguito Para mí Yo no sé si es posible Pero bueno Sigamos Es una utopía Para mí es una utopía Pero bueno Siempre hay utopías Que ocurren Argentinos Argentinos Instituto es Tiene ganar Argentinos Tiene ganar Argentinos Y explique por qué Ahora les voy a explicar por qué No ¿Por qué? Porque en la próxima fecha Está la respuesta Perfecto ¿Qué nos conviene De Barracas Central? De Central Barracas Central Tiene ganar Argentinos Tiene ganar Argentinos Central Ok Y Talleres Vélez Vélez Perfecto Si no se dan Ninguno de estos resultados Si no se dan Todos estos resultados Banfield queda automáticamente Sin chances Banfield queda automáticamente Sin chances En la fecha 12 ¿Por qué? Ok Lo voy a explicar por qué Explíquelo Porque si Independiente Empata O le gana Si le gana Si Independiente le gana A Trejo Tucumán Ya Banfield no alcanza Correcto Lo perdimos Le gana Y esta es la explicación A la que quería llegar ¿Me escuchan? Si En ese partido Ok Ok Esa es la clave Que Instituto y Barracas Juegan en la fecha 13 Bien Vamos a la fecha 13 entonces ¿Qué nos sirve De Atlético Tucumán Gimnasia? Que gana Atlético Tucumán Atlético Tucumán Claro Para que no se te acerque Gimnasia Ok ¿Qué nos sirve De Barracas Instituto? Lo acabas de explicar Si no me equivoco Sí El empate El empate ¿Qué nos sirve De Riestra Huracán? Que gana Huracán Ok Perdón si Si yo estoy mirando Para arriba Es que tengo acá Como dije a mi izquierda Tengo Tengo el programa Au Vivo Y le voy dando Seguimiento por ahí Que Que se ve más bonito Estamos Estamos todos lindos hoy Sobre todo Brian Con esa postura De Me chupo un huevo Todo lo que está Analizando Vera Bueno No puedo evitar Ser sincero Para mí Este Banfield Quedó eliminado En la fecha 4 Después de la derrota Con Argentinos ¿Qué necesitamos De River Central? ¿Acá un empate sirve? No Tiene ganar River River Talleres Independiente Riverdaria Mendoza Tiene ganar Independiente Y Vélez Argentinos Juniors Recién lo explicó ¿No importa? No Este ya no importa Porque no podés Alcanzar a ninguno Bueno Les ponemos Empate Y ahí Acá Ya se da La primera anomalía Que es Que Barracas Y Banfield Empatan En puntos Entonces ¿Qué tiene que pasar? Barracas tiene que perder Todos los partidos por goleada Y Banfield ganar por goleada Porque Banfield tiene menos 2 ¿Y Barracas? Más 4 O más 3 tiene Si no me equivoco Entonces A ver Pará En la última fecha En la última fecha Argentinos debería ganarle a Barracas Huracán y Atlético Tucumán Atlético Tucumán Igual ya No cambia mucho Creo Que me parece que la lucha Es ahí con Barracas Y con Barracas En este caso Ayer es independiente Pará Está A ver Está Estimplando Obviamente La diferencia de gol No Acá hay que tener Una cuestión No estamos teniendo en cuenta Cuántos goles le hace Barracas Cuántos goles le hace Banfield Independiente Ríos Por eso Por eso estamos hablando De que siempre Deberían ser Victorias abultadas Banfield Banfield tiene Banfield tiene Menos dos Y Barracas tiene Más cuatro Tampoco tienen que ser Victorias tan abultadas Porque si Banfield le gana Banfield lo supera Banfield lo supera Entonces Banfield Necesita Por lo menos Cinco goles Y que a Barracas Cinco ¿No? Más o menos Esa es la cuenta Sí Básicamente necesita Que baje Que baje a Rafa Que baje a Rafa No, Jesús Jesús, Jesús Talleres independiente Empate Sí o sí Y ahí otra vez Volvés a perder una posición Porque empatás de punto Con talleres Y esa es la única chance Entonces ahí empezás Ahí Es donde la cosa Se empieza a complicar ¿Por qué? Porque talleres Tiene diferencia De más siete O sea Hay nueve goles De diferencia Entre Banfield Y Talleres Y ese Es el milagro Que necesita Banfield O sea Ahí sí Ahí sí te digo Que Talleres Tiene que perder Y nosotros A ver Talleres tiene que perder Por goleada En varios partidos Y nosotros Estamos analizando De que Necesita Por lo menos Necesita que Vélez Le haga Tres Cuatro goles Y le haga Tres, cuatro goles Ahí Se entiende Un poco más Que con lo de ¿Por qué no vamos A un análisis Más realista? Pero esperen Chicos Para cerrar una idea Este es el mejor Escenario posible Con el cual Banfield Pudiera clasificar Porque hay otro escenario Que lo clasifica Banfield Que es Y cambiaste el resultado Fran Te pido Que es ¿Qué instituto Le gane a Barracas? En la fecha 13 Fecha 13 Instituto Que instituto Le gane a Barracas ¿Por qué no es el mejor Escenario posible este? Porque instituto Llegaría a 20 Y tiene una diferencia De más 5 Entonces Pelearías contra el más 7 de talleres Y el más 5 De instituto En vez De pelear Contra el más 7 de talleres Y el más 3 de Barracas Se entiende Se entiende Perfecto Ok Sí, sí, sí O sea De puntos En puntos Sí es algo Muy difícil Lo imposible Entonces Dejame recapitular Juan Dejame recapitular Un segundo Entonces Fede Los partidos Claves Son los que Los de instituto Los de talleres No Dejame resaltarlos Instituto Talleres Acá Y Barracas Barracas Instituto Talleres Independiente Rivadavia Independiente Independiente Talleres Instituto River Los partidos ¿Me escuchás? Fran Sí, sí, sí Los partidos Importantes De la fecha 12 Son Independiente Talleres Instituto Y Barracas Y Barracas ¿Por qué digo? Porque cualquiera De los equipos Que gane Ese partido Ya te dejas fuera Claro Ok O sea Este es fecha Fecha Hay que ir viendo Que pasa fecha a fecha Porque si en la 12 No se dan todos Estos resultados Ya O sea Literal Literal En la fecha 12 ¿De cuántos partidos Hay en la zona? ¿Siete? Sí, siete Necesitas que Cuatro Cinco 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 Tenés resultados a favor Claro Porque vos tenés que ganar también No podés empatar Sí, obvio Y vas Y vas a A Mendoza Donde A Banfield Le costó siempre De la cancha Independiente Cuando lo tocó Enfrentarse En la primera B nacional Sí, pero eso Va a quedar Para la semana Que viene Cuando ya empecemos A palpitar La previa Y empecemos A A repasar Los Antecedentes Con la Lepra Mendoza Esto es la teoría En la práctica Sí, obvio En la práctica Brian Banfield Está eliminado De la Copa de la Liga Sí, sí Eso lo tenemos claro Para mí Para mí Brian Banfield Quedó eliminado Cuando le da vuelta El partido Vélez Le da vuelta El partido Cuando le gane Ese partido Vélez Porque Era Yo creo que Fue Matemáticamente No, no solo Matemáticamente Porque Esa victoria Con esa victoria Hoy era otro El panorama Obviamente Obviamente Necesitabas Esos tres puntos Aunque sea con uno Los dos Con talleres También Podrías haber sumado Y te servía Ese resultado Pero no Para mí Un fin Estaba eliminado Desde aquel Partido Con Argentinos Cuando te diste cuenta Que no podías Pelear Nada Serio No Pero Sabés Que Brian Levantaste Después De eso Levantaste Tuviste una racha De partidos Sin perder Vélez Adentro Vos necesitabas Esos seis de seis Vélez Talleres Y sacaste uno de seis Imaginate Si hubiese sacado Esos seis de seis Como hablábamos O cuatro No, cuatro de seis Imaginate Si sacabas cuatro de seis O cuatro Todas las variantes Extras Que hubiese tenido Y es un poco Y eso me da Un poco la razón A lo que dije Cuando hicimos el juego De que necesitaba Banfield Yo dije Banfield Para pensar en clasificar Por lo menos Dos puntos Doce puntos Necesitaba diez Estuvo cerca Estuvo cerca No 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 Cerca No Nada Cerca Estuvo Nada No estuvo cerca De sacar Diez Diez de doce Estuvo Lijísimo Si perdió Con talleres Con Vélez Y con Vélez Con talleres También estuvo Para perderlo Porque Con Vélez Ahora Sacando el resultado Y llevando En análisis ¿Vos crees Que con Vélez Mereció El resultado? No No mereció El resultado No mereció No mereció Estuvo cerca No lo mereció Porque en Van Vélez Fue un desastre Fue un desastre Vino Julio Y nos salvó Les propongo Lo siguiente Les propongo Lo siguiente Así ya vamos Encarando la recta Final del programa Escuchamos De corrido